Bueno, este 2023 empezaremos por el World Tour, mi primera competencia es el 27 de este mes, ya en Carruge, ahí tuve mi mejor resultado que tengo bajo techo, que es el 1454, espero mejorar la marca debido a que me siento bien, tuve una preparación excelente, sin ninguna afectación, y nada, este 2023 viene lleno de cosas buenas, de muchas competencias, pero el objetivo fundamental es llegar a cada una de las competencias en última forma deportiva y obtener los mejores resultados. Estamos entrenándonos mal, haciendo la preparación como nos corresponde, sin violar ninguna de las planificaciones, y tratar entre la preparación en la que estamos, en la etapa en la que estamos, realizar las mejores marcas y los mejores resultados posibles. Las metas del centroamericano es poner a Cuba como título, o sea, estar entre los tres primeros en el centroamericano, el panamericano de igual manera, el mundial, pasar a la final y estar entre las ocho finalistas, y nada, y hacerlos realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!